En La Paz, dos camiones de contrabando fueron capturados en la tranca de Achica Arriba. Segundo el informe de la policía, llevaban televisores de pantalla curva, además de otros objetos de valor. En la tranca de Achica Arriba se interceptaron dos camiones cargados con contrabando de línea negra. Televisores, impresoras, además de fotocopiadoras y artículos de alto valor. Los contrabandistas se dieron a la fuga y bloquearon el motor de los camiones. La mercadería debió ser traspasada a un tercer motorizado. El contrabando que vino de Chile tiene un valor aproximado de 145 mil dólares. Lo que nos han pedido más que todo el personal de la aduana es apoyo de la policía boliviana a través del grupo Delta. Nos van a ir a hacer lo que es el traslado a instalaciones de la aduana. Se van a llevar dos camiones. Las Fuerzas Armadas y la policía escoltaron la mercadería de contrabando. Grupos Delta de la policía estuvieron atentos, pues se temía que los contrabandistas opusieran resistencia en la carretera. ¿Qué se les va a conducir a oficinas y dependencias de la aduana? Los camiones llegaron al recinto aduanero sin novedad. El gerente regional de aduana informó que también se hicieron hallazgos de contrabando de cigarrillos brasileros por un valor de 160 mil dólares. Dos vehículos con ropa usada en el trayecto vía Charaña y también ropa nueva por un valor de 135 mil dólares en Guaqui.